Tema complicado este de Camino de Servidumbre, ¿no? Yo, ¿qué decir en mis 20 minutos, no? Es uno de los primeros libros que leí y que sirvieron para mi transformación como liberal. Porque al final tengo un pasado pecaminoso y vengo de la izquierda. Y después de recibir una clase con Miguel Ancho Bastos Boubeta, de Políticas Públicas, leí un libro que de verdad cambió mi vida, que fue La economía en una elección, de Henry Haslitt. Y el segundo libro que cambió mi vida fue este, ¿no? Que, como saben, pues a fin de cuentas es una especie de bomba intelectual en favor de la libertad. Un libro que quizás Jesús les hablará más de eso. Fue publicado en el año 44. Un bestseller desde que nació. Rompió récords de ventas ya en su época, en Estados Unidos. Y que en 2010 todavía era una de las obras más vendidas en Amazon, ¿no? Tuvo una semana de bestseller en Amazon en 2010. Un libro de completa actualidad. Claro, esta bomba intelectual tiene, pues definitivamente, una línea argumental que no es estrictamente única. Al final yo, intentando presentar algo original en mis 20 minutos antes de abrir el diálogo, lo que intentaba buscar es las conexiones de Hayek con mi campo, ¿no? Que en realidad es un campo, pues que pertenece a la ciencia política y a la teoría política, ¿no? Y la verdad es que las conexiones son amplísimas, ¿no? Al final el libro es muy interesante, ¿no? Pero es un libro dedicado más a criticar al nazismo. Un libro dedicado más a criticar a, digamos, los movimientos de extrema derecha de tipo nacional socialista. Eso inevitablemente, pues, obviamente no genera problemas con la crítica al comunismo, al totalitarismo de izquierdas, ¿no? Pero es interesante porque traía como páginas extractos del texto y la verdad es que es importante, ¿no? Porque al final el libro es una crítica a toda corriente ideológica contra el individualismo. Hay un párrafo muy bueno que dice, al final, El socialismo o el nacionalsocialismo surgen en un contexto que, desgraciadamente, está carente de todo contenido individualista, ¿no? Surgen en una tradición, pues, definitivamente colectivista. Y es de ahí de donde hay que extraer la primera lección. Hay una serie de autores con un mensaje claramente liberticida que influyen de manera, pues, evidente en el nacimiento de la ideología colectivista y totalitaria a un lado y otro del espectro, ¿no? ¿Qué autores? Augusto Comte, George Sorel, Stuart Chamberlain. Hay varios autores que son citados en Hayek y que Hayek dice, el origen del socialismo se encuentra en el pensamiento europeo colectivista. Y, claro, él dice, ¿dónde encontraron, en qué sociedades, estas corrientes colectivistas, y, por ende, antiindividualistas y antiliberales, ¿dónde encontraron su mejor caldo de cultivo? Y esto es importante. Se desarrollaron, según Hayek, donde había una total ausencia de burguesía, donde la burguesía tenía fuerza, donde la burguesía ejercía un rol preponderante en la sociedad, donde la burguesía, hasta cierto punto, promovía una determinada estructura ética y unos determinados valores, ahí no encontró caldo de cultivo el colectivismo totalitario, el socialismo. Fue donde no había burguesía. Es una de las paradojas de la vida, porque, en cierto sentido, va un poco contra la propia teoría marxista, ¿no? Al final, lo que dice Marx es que el propio desarrollo del capitalismo conducirá a una proletarización masiva de la sociedad y a una pequeña élite burguesa, y eso desembocará en una lucha de clases irremediable que hará que la historia cambie de nuevo, ¿no?, en ese proceso, pues, obviamente dialéctico. Pero lo que dice Hayek es todo lo contrario, ¿no? Donde no había burguesía es donde encuentran las sociedades, digamos, socialistas, los grupos humanos socialistas su mejor caldo de cultivo. Y al final dice el socialismo es, y el socialismo y el nacionalsocialismo son iliberales por definición. Al final, lo que más odian, la página 256, por ejemplo, de la versión de Unión Editorial de Camino de Servidumbre, hay un párrafo, un extracto magnífico que dice Las doctrinas que guiaron a los sectores dirigentes de Alemania en la generación pasada no se ponían al socialismo en cuanto marxismo, sino a los elementos liberales contenidos en aquel, su internacionalismo y, en cierto sentido, su democracia. Al final, Camino de Servidumbre es un texto contra el nacionalismo, es un texto contra los totalitarismos de todos los colores y es una bomba intelectual en favor de la libertad. Eso creo que es algo, pues, obviamente irrefutable de ese texto. Y creo que ese texto está en conexión con teoría de la dictadura. Al final, si vamos a la teoría política, podemos ver a la filósofa Anna Arendt, hablando de totalitarismos, pero también podemos ver a politólogos. Me viene a la mente el politólogo hispano-alemán Juan Linz, que ejerció su cátedra en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, y que, en cierto sentido, acogió en la universidad y financió programas de doctorado a un gran número de estudiantes españoles e hispanoamericanos para analizar este tipo de cosas, y su libro, Regímenes autoritarios y totalitarios en perspectiva comparada. Porque la conexión entre Hayek y Linz en este campo es evidente, sobre todo cuando Hayek describe el totalitarismo, que podríamos, entre paréntesis, señalar de todos los colores, haciendo una crítica en particular al nacionalsocialismo, pero también una crítica teórica al comunismo real, al bolchevismo, si lo queremos ver así. ¿Qué dice, digamos, o qué se puede extraer de la lectura de Hayek y de su particular, digamos, análisis en contra del totalitarismo? El totalitarismo es una máquina politizante. El totalitarismo politiza a la sociedad. Paréntesis, el totalitarismo radicaliza a la sociedad. Es algo increíble, ¿no? El totalitarismo quiere, y el bolchevismo es inevitablemente una corriente totalitaria, que el individuo se comprometa y se sacrifique por la ideología. Y esto tiene unos problemas éticos gravísimos, ¿no? Pero creo que es algo evidente en el bolchevismo, ¿no? Si uno quería sobrevivir en la Unión Soviética, o si uno quiere sobrevivir en la actual Corea del Norte, tiene que ser el primero en la manifestación el primero de mayo. Tiene que levantar la bandera. Tiene que gritar el lema. No es una opción ausentarse de la participación. El totalitarismo quiere que todo esté dentro del Estado y que nada esté fuera del Estado. Y eso es lo más liberticida e iliberal que podemos encontrar. Eso no lo tienen todas las dictaduras. Hay dictaduras que no son así. Para mal o para bien, Franco siempre decía, haga como yo, no se meta en política, ¿no? Pero el totalitarismo quiere que te metas en política. El totalitarismo quiere que participes. El totalitarismo nacionalsocialista quiere que lleves el libro y lo quemes en la hoguera. Y el totalitarismo comunista quiere que levantes el puño, cantes el himno y al final muestres un compromiso con el movimiento. Te sacrifiques por el movimiento. En el fondo, que abandones tu naturaleza como individuo, como ser humano, deshumaniza. Para lograr eso, el totalitarismo tiene una herramienta muy criticada en la obra de Hayek. Los partidos políticos. El partido único. Si se fijan en los regímenes totalitarios, y el bolchevismo no es una excepción, esto mis estudiantes de ciencia política quiero creer que se lo saben al dedillo, el totalitarismo difícilmente diferencia Estado, partido y sociedad. Todo es lo mismo. Y eso es terriblemente liberticida también, ¿no? Sobre todo si un individuo tiene una ideología alternativa a la totalitaria. Si un individuo cree en la libertad, cuando está hablando con un colega, no sabe muy bien de qué estamos hablando. No sé si estoy hablando con un burócrata, si estoy hablando con un miembro del partido, o si estoy hablando con un actor de la sociedad civil. Y eso es terriblemente interesante, ¿no? El partido como máquina de reclutamiento, el partido como máquina de ascenso, el partido como máquina de poder y de ejercicio de la violencia. Los totalitarios de todos los colores lo tenían clarísimo, ¿no? No solo los nacionalsocialistas. Si uno lee, por ejemplo, Estado y Revolución de Lenin, y son muchos aquí los que lo conocen también, Estado y Revolución Lenin lo tiene nítido. Lo que hay que cooptar es la administración pública y transformar la administración pública en una administración roja. Y el ejército hay que descabezarlo y convertir al ejército en un ejército rojo. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Entonces, es la anulación del individuo. Esa crítica hayekiana es muy importante, porque al final definitivamente identificar qué es el totalitarismo y discriminar la definición de totalitario respecto a otro tipo de dictaduras es muy relevante para todos aquellos que estamos comprometidos con la libertad. Otro tema es el terror. Es un tema tradicional. En la obra de Ana Arendt, los totalitarios utilizan el terror, pero no utilizan el terror a corto plazo. El terror forma parte del modus vivendi del régimen. Si uno percibe en la actualidad el totalitarismo comunista más claro que hay sobre la faz de la tierra, que es el régimen norcoreano, a día de hoy, Corea del Norte, Kim Jong-un, practica el terror habitual y cotidianamente. Y hay claras evidencias del uso del terror. Por ejemplo, matando a ministros. Gente que se supone es cercana a él, está y vive en una incertidumbre elevada porque no se puede salvar nadie en la estructura totalitaria. No existen, por supuesto, espacios libres de la presencia del Estado y hay un culto evidente al militarismo y a la violencia, que era algo que a Hayek le preocupaba terriblemente. Yo no sé qué piensan ustedes, es algo que podemos dejar para el debate, pero yo soy de los que cree que el liberalismo es la única visión pacífica. Uno puede leer autores socialdemócratas y en ciertos autores socialdemócratas hay culto a la violencia. Uno puede leer autores conservadores y en algunos autores conservadores hay cierto culto a la violencia. Y, por supuesto, en autores nacionalsocialistas y comunistas hay un claro culto a la violencia. La única rama de pensamiento donde la violencia solo es aceptada en clave defensiva es el liberalismo. El liberalismo es, por definición, pacífico y pacifista. Eso sí, obviamente, si me atacan me tengo que defender, pero es completamente distinta la instrumentalización ética de la violencia. Otro punto interesante es la cuestión legal. El totalitarismo se caracteriza por una total arbitrariedad. Al final, los códigos jurídicos de la Unión Soviética daban el poder al juez para que emitiese sentencia cómo, cuándo y dónde le deis la gana. Porque, en realidad, aquí de lo que se trataba era de discriminar al enemigo del amigo. Y, obviamente, no había tal cosa como certeza jurídica, ni siquiera en clave legalista. Y eso es algo que Hayek, autor de un texto sobre el Estado de Derecho y una persona comprometida, evidentemente, con la división de poderes, en Derecho, Legislación y Libertad, por ejemplo, le preocupa muchísimo esa arbitrariedad existente. Claro, el mapa de las ideologías, yo sé que el mapa de las ideologías con base en estos criterios de discriminación es cambiante, porque sabemos que el arista, ese espectro izquierda y derecha es muy variado y, en cierto sentido, muta con el tiempo, no tiene mucha utilidad. Pero si apostamos por una lógica de discriminación basándonos en Murray, Newton, Rothbard, este anarcocapitalista, que dice al final la discriminación izquierda y derecha no tiene tanto sentido, pero la discriminación más Estado, menos Estado, sí tiene sentido. Porque, al final, todas las ideologías a lo largo de la historia han dado un mayor rol al Estado o un menor rol al Estado. Cuando observamos eso, lo que podemos ver, sin temor a equivocarnos, es, básicamente, que el liberalismo clásico es una visión que cree en la sociedad y no en el Estado. Y que el totalitarismo, que yo creo que es lo opuesto, las ideologías totalitarias, la nacionalsocialista y, definitivamente, el bolchevismo, en sus distintas variantes, son ideologías totalitarias. Por eso, las primeras creen en la sociedad y no en el Estado y, por eso, las segundas creen en el Estado y no en la sociedad. Benito Mussolini, que fue el que, en cierto sentido, desarrolla el concepto, decía todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Evidentemente, todo hace referencia a un totalitarismo evidente y claro. Para suerte, los italianos, Mussolini fue un totalitario wannabe. No llegó a ser totalitario, fue un totalitario wannabe porque, gracias a Dios, estaba la Iglesia Católica, que fue un freno brutal a Mussolini y la administración pública italiana, que no se dejó capturar. Pero, en realidad, el que inventa el concepto es Mussolini, a pesar de su wannabismo. Hay una cosa en la obra de Hayek, sobre todo en los capítulos finales, que a mí me interesa mucho el final y creo que para el diálogo con Jesús es muy interesante este tema, que es, Hayek tiene claro los totalitarismos, sobre todo el nacionalsocialista y la amenaza comunista, pero hay en Hayek una reflexión muy importante que empieza sobre la página 272 de la edición de Unión Editorial sobre el camino totalitario y hacia la servidumbre de la sociedad británica, de la sociedad democrática. Porque dice, ok, esto que acabamos de ver, a fin de cuentas, son dictaduras. Llegaron, pues, obviamente la bolchevique en mano militari y fue por diktat, una especie de decretazo, ¿no? Pero, ¿qué pasa en Inglaterra? ¿Qué pasa en un país que se supone tiene una democracia y que se supone está comprometido parcialmente con la estructura de derechos y de libertades individuales? ¿Qué pasa ahí? Y Hayek dice que desafortunadamente la cosa va para mal, que se puede evolucionar hacia una sociedad total y totalitaria por vías democráticas, ¿no? Dice que eso se consigue de otra manera, ¿no? Pero en la página 272 hay un pasaje interesante que dice, la creciente semejanza entre los criterios económicos de derechas e izquierdas y su común oposición al liberalismo representa la base común a día de hoy en la mayoría de los políticos ingleses. Lo queramos o no, la élite política está permeada de socialismo y esa élite política permeada de socialismo representa una amenaza evidente para todos aquellos que creemos en la libertad. Esa es una reflexión de Hayek en un texto que como saben, se lo he dicho, es del año 44. A día de hoy cuando vemos élites políticas en distintos países la conclusión parece la misma, ¿no? Da igual si picoteamos a un político de izquierdas o picoteamos a un político de derechas, el odio a la libertad individual, el odio a la independencia del individuo y bueno, a dejar al individuo sus decisiones sobre la vida, sobre la libertad y sobre la propiedad, sobre el goce de su propiedad, pues parece que la élite política sí lo tiene bastante claro, ¿no? Al final, son dos críticas las que desarrolla Hayek en Camino de Servidumbre. Una crítica a las visiones anti-individualistas, porque dice son liberticidas en esencia, y una crítica radical al nacionalismo, porque el nacionalismo dice es iliberal. Y esto creo que es importante, porque al final, como muchos de ustedes saben, el comunismo se presenta como una visión originalmente a mediados del siglo XIX, como una corriente internacionalista. Pero todos sabemos que una vez toman el poder, los comunistas se empeñan en desarrollar un nacionalismo soviético, ¿no? Y sobre todo, además, el que hace el paper, que se puede descargar online, es Stalin el que hace el paper sobre el nacionalismo soviético. El autor es Stalin, que obviamente todos sabemos que no era una hermanita de la caridad, menuda joyita, un asesino en serie, pues obsceno, ¿no? Pero ese es el que desarrolla la, digamos, concepción nacionalista. Hay algo interesante y son los retos que quedan por resolver y que aparecen, digamos, en la obra hayekiana, ¿no? Hay un párrafo en la página 275, a mí me interesa mucho, yo titulé ese párrafo un poco leyéndolo, poniendo dónde estamos, ¿no? Porque Hayek tiene un párrafo que al final intenta o le intenta servir para cerrar el argumento. Dice, aunque espero mostrar por esta vía cuán rápidamente están extendiéndose aquí las opiniones donde brota el totalitarismo, tengo pocas probabilidades de demostrar con éxito la semejanza igualmente importante en la atmósfera emocional. Sería necesaria una amplia investigación acerca de todos los sutiles cambios en el pensamiento y el lenguaje para hacer explícito lo que es fácil reconocer como síntomas de una familiar evolución. Creo que eso, creo que es un párrafo interesante, ¿no? Porque apela a esa pregunta de dónde estamos. Si se fijan, a día de hoy, evidentemente, la amenaza ha cambiado de forma, ya no hay esos totalitarismos de partido único claramente liberticidas, pero la amenaza para la libertad sigue presente. Si uno lee a Godfrey, ¿no? Paul Edward Godfrey y su texto La extraña muerte del marxismo, la extraña muerte del marxismo, al final, lo que dice es la izquierda ha mutado y esa mutación representa o sigue representando una amenaza para todos aquellos que creemos en la libertad. Las ideologías nacionalistas y populistas de izquierdas y, en algunos casos, de extrema derecha, parecen estar pasando por una etapa otra vez dorada, parecen que están otra vez subiendo en intención de voto en esos ambientes democráticos y eso puede representar una grave amenaza contra la libertad. Esperemos que, como liberales, sepamos identificarlas y anulemos una vez más el camino hacia la servidumbre. Muchas gracias y le paso la palabra a Jesús. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación de la Casa de la Libertad para estar con ustedes y compartiendo aquí con el profesor Eduardo Fernández. Mi voz hoy está un poco afectada, pero vamos a hacer el esfuerzo. Cuando Pedro Pablo me comentó qué era lo que teníamos que hablar hoy, me dijo de Hayek, camino de servidumbre y la revolución bolchevique. La primera idea que tuve era ¡guau! Tengo que recordarme un poco si Hayek realmente trata el tema de la revolución bolchevique. Pero lo que no queda la menor duda es que el libro en sí, que tanto me ha influido en lo particular, tiene un título muy toqueviliano. De ahí fue que Hayek tomó el texto de Camino de Servidumbre y efectivamente se toca algo de la revolución bolchevique entre otros temas del libro. La única cita que Hayek sostiene en el texto en relación a la revolución bolchevique son dos citas, mejor dicho, y son de Vladimir Lenin. Lenin decía la sociedad entera se habrá convertido en una sola oficina y una sola fábrica con igualdad en el trabajo y en la remuneración. Precisamente esta cita es de 1917. Bueno, el rector Gabriel Calzada también había comentado en la introducción algo que yo tenía aquí pendiente y es el tema de la importancia de la historia, la conmemoración que hace la Francisco Marroquín en relación a la revolución bolchevique. No se trata de celebrarla, menos aquí entre liberales, sino de conmemorar, recordar qué fue lo que pasó para evitar eso que decía Santa Yana de repetir la historia una y otra vez. Bueno, es interesante el libro de Camino de Servidumbre que por cierto se está vendiendo aquí porque es un libro que se escribe entre el periodo y ya finalizando la Segunda Guerra Mundial. No es un libro en el que Hayek analiza el socialismo como sí lo hizo Ludwig von Mises en el año 1922. Si alguien quiere analizar el socialismo en cuanto a su connotación filosófica, sociológica y económica, el libro de Ludwig von Mises del año 22 es eso. Pero el mundo en el siglo XX cambió muy vertiginosamente y para cuando Hayek está escribiendo Camino de Servidumbre habían pasado veintitantos años y las cosas eran bastante diferentes a cuando Mises escribió el socialismo. Mises como un liberal que nunca estuvo militando en la izquierda, en eso sí, yo tampoco, Eduardo, yo me he suavizado más bien siendo liberal. Exacto. Es cuando Mises escribió este libro. El ambiente intelectual era muy de discusiones en cuanto al marxismo-leninismo. De hecho, Mises le dedica mucho tiempo en el análisis de la obra propiamente de Marx y Engels y si nos damos cuenta Hayek no hace eso, no solo en Camino de Servidumbre sino en buena parte de su obra. ¿Por qué? Porque la preocupación de Hayek es qué va a pasar después que termine la guerra, que es algo que Eduardo acaba de comentar. Hayek sostiene la tesis de que se va a ganar la Segunda Guerra Mundial, las democracias occidentales van a hacer ganar la Segunda Guerra Mundial pero lo que se viene después no necesariamente va a ser una ganancia para la libertad individual. Hayek en buena parte de su obra destacaba que bajo la consigna ni individualismo ni socialismo decía se van a abrir las puertas de una sociedad mucho peor que es algo de la cual nosotros somos herederos. Algo que por supuesto dicen algunos la tercera vía no hablemos de liberalismo no hablemos de socialismo esas son ideas pasadas se abrió las puertas a una sociedad muchísimo peor pero adicional a eso una preocupación de Hayek es bueno el socialismo marxista es uno de los tantos enemigos de la libertad pero no el único entonces en Camino de Servidumbre Hayek toma un concepto que es el concepto de colectivismos entonces dedica a analizar cada uno de los colectivismos que son amenazas a la libertad uno de ellos es el nacionalsocialismo otro de ellos es el socialismo marxista otro de ellos el fascismo el comunismo etcétera que Hayek considera que son productos de la modernidad muchos de ellos y son religiones seculares en sustitución de la religión van a aparecer ideologías que van a aparecerse y presentarse a sí mismas como salvadores de la humanidad de hecho Hayek menciona van a tener la fuerza atrayente de los grandes movimientos religiosos de la historia bueno en esa primera crítica Hayek le teme a lo que llamaríamos hoy al consenso socialdemócrata que sostienen algunos autores que se inauguraría a partir del año 45 el liberalismo que era arruinado vilipendiado como uno de los supuestos productos de la guerra y el socialismo marxista será descartado en las democracias occidentales pero con ello Hayek dice no discutiremos nunca cuáles son los principios que han de regir la organización de la sociedad sumado a esto Hayek inspirado en la obra de Toqueville que es uno de mis pensadores preferidos dice vamos a caminar a ser siervos ¿qué significa ser siervo en la obra de Hayek? no significa la instalación de un régimen comunista como el que quizás existe en Norcorexia en otros países sino la de un sistema que supuestamente defendiendo la libertad incrementa el poder del Estado adueñándose de los medios materiales de la sociedad civil e instrumentalizando a los individuos quienes van a perder sus fines propios esta es la crítica brutal de Hayek es decir el control de los medios es el control de los fines y eso es lo que van a hacer los Estados socialdemócratas europeos y también latinoamericanos entonces bueno Hayek dice efectivamente uno puede decir que la condición de siervo viene antes de los colectivismos Estián de la Boetí que es un famoso pensador que a mí me gusta mucho dice que hay gente que nace siervo pero que son educados como tales y de ahí se origina otra consecuencia la de que los hombres fácilmente se vuelven siervos e incluso bajo los tiranos se vuelven afeminados y débiles cuya verdad garantiza Hipócrates en su obra titulada Las Enfermedades Camino de Servidumbre es por tanto una crítica al comunismo es una crítica al socialismo si los dos términos se toman como sinónimos algo que Mises decía en el año 22 sin embargo como sostenía también Mises ningún marxista estableció ninguna distinciones agudas entre socialismo y comunismo y eso solamente vino en años posteriores en los años 30 a pesar de que Marx en 1875 tratara de hacer una distinción Hayek sostenía entonces que entró a esta obra que el comunismo si bien le era lejano a él no le era lejano a algunos pueblos europeos que iban a quedar sometidos bajo la cortina de hierro pero del otro lado de la cortina de hierro estaban países como en Inglaterra mencionaba Eduardo que serán democracias occidentales o estados de derechos occidentales que habían perdido la fe en las ideas liberales y esto le preocupaba muchísimo a Hayek de hecho los acontecimientos de 1917 que hoy conmemoramos son uno más de los diversos hechos históricos que vienen a ratificar una vez más que la consigna como diría un pensador español Antonio Escotado de que la propiedad privada es un robo y el comercio es un instrumento vienen de mucho tiempo atrás y la revolución bolchevique es uno más de esos intentos enfermos por suprimir la sociedad abierta entonces en 1917 decía Hayek en realidad se empezó a dar uno de los tantos movimientos colectivistas y yo digo que los actores de la revolución bolchevique eran los milenials socialistas revolucionarios de la época desesperados por instalar una sociedad completamente hostil a la propiedad privada y al comercio abjuraron de las tesis de Marx y en algunos países como Rusia se lanzaron a la aventura de instalar un marxismo sin haber pasado por la etapa previa al capitalismo que incluso Karl Marx sostenía estos socialistas decía Fomises y me permito citar porque es muy claro cerraron los ojos al hecho de que esta nueva doctrina no era una modificación del marxismo sino más bien la negación de los últimos restos que quedaban de él fue un regreso sin disfraz a las enseñanzas socialistas anteriores y contrarias al marxismo según las cuales los hombres están en libertad de adoptar el socialismo en cualquier tiempo si consideran que es un sistema más benéfico a la comunidad que el capitalismo desbarató por completo todo el misticismo incrustado en el materialismo dialéctico y en el pretendido descubrimiento marxista de las leyes inexorables de la evolución económica de la humanidad me dice será claro como en toda revolución los revolucionarios no son los más ilustrados agarran de aquí y de allá y los revolucionarios de 1917 lo que hicieron fue un popurrí de ideas comunistas algo de esto vemos en el llamado mal llamado socialismo del siglo XXI que no es más que una revisión del comunismo de los años 17 esta crítica del socialismo o de los millenials socialistas esos que están desesperados por instalar cualquier cosa a sangre y fuego fomentaron una tesis intelectual que ha venido como diría Raymond Aron en un opio de los intelectuales es decir la alta clase intelectual disconforme con las tradiciones históricas se lanzó a la aventura socialista entonces por supuesto hay baratijas intelectuales que surgen al calor de la revolución bolchevique pero también estas baratijas intelectuales vienen de tiempos anteriores Hayek no presenta en el libro una crítica al socialismo en general repito sino a los distintos colectivistas pero hace una distinción que a mí me parece importante hay socialistas de dos tipos y eso los conocemos y dice Hayek bueno está el socialismo entendido como la nacionalización de los medios de producción y la economía centralmente planificada pero existe también el socialismo entendido como la redistribución de las rentas a través del pago de los impuestos y de las instituciones del estado benéfico a esta segunda Hayek le preocupa muchísimo en las democracias occidentales no al primero que en Estados Unidos ya tenía buena aceptación después del New Deal y en el caso de Europa bajo la socialdemocracia bueno en el caso de Hayek la crítica a los intelectuales es una crítica de decirles están descarriados son espíritus atormentados como diría Burke nos van a la tradición y la tradición de Europa como la tradición de Occidente es la tradición entre otras liberal ciertamente camino de servidumbre no es una crítica a los totalitarismos en el sentido y Eduardo mencionó esto a los Hannah Arendt a los Raymond Aron sino una especie de ratificación una vez más de los vaticinios que algunos pensadores como Lord Acton y Alexis de Tocqueville sostenían de hecho en nuestro queridísimo salón Lord Acton del salón de consejo de la universidad que se llama así precisamente se llama así como está allí en la puerta porque ese era el nombre que quería ponerle Hayek a la sociedad Montpelerin eran dos de sus autores preferidos dos autores que sabían que ese fantasma que recorre Europa como decía Marx no es solo el comunismo sino que hay un fantasma también que puede recorrer Europa y muchos países que es la negación de nuestra raíz histórica contra aquellos que se consideraban deudores del liberalismo a la francesa Hayek embate quienes son los liberales a la francesa y aquellos que se consideran incluso deudores de esa tradición los propios bolcheviques del año 17 Mises y Hayek sostienen que buena parte a pesar de que nos asombre buena parte de los bolcheviques consideraban y de algunos socialistas posteriores que eran herederos de la tradición liberal y que venían esta vez sí a cristalizarlo ya ustedes saben sobre todo los que han estado en la universidad las distinciones en cuanto a las tradiciones de la libertad que Hayek le dio mucha importancia entonces dice Hayek ciertamente no soy yo un austreco que ha padecido los efectos del comunismo pero si soy un alemán que puedo dar fe de como los ambientes intelectuales en Alemania fueron apoderándose del socialismo una cita de Hayek es clarísima fue en Alemania donde se perfeccionaron y donde alcanzaron durante el último cuarto del siglo XIX y el primero del siglo XX su pleno desarrollo de hecho no es un secreto para nadie que la Alemania que es la Grecia Occidental ha terminado abjurando diría Hayek de su tradición y favoreciendo storytelling histórico falso que han fomentado a esta sociedad el espectáculo que nosotros estamos viendo bueno convencido Hayek de la importancia de las ideas para la cultura sostenía que la mayoría de los socialistas ingleses ignoran todavía que la mayor parte de los problemas comienzan a descubrir que comienzan a descubrir fueron minuciosamente discutidos por los alemanes del siglo XIX Hayek embate contra varios de estos pensadores Hegel Marx Liszt Schmoller Sombart Mannheim etcétera y dice estos proponían entre el socialismo de organización y el socialismo de planificación bueno básicamente el extranjero intelectual lo vemos en cosas como los siguientes el extranjero Von Hayek como luego diría Frank Knight llega a Inglaterra y ve una Inglaterra completamente confusa algo de esto mencionaba Eduardo uno de sus mejores amigos por ejemplo John Maynard Keynes había alcanzado ideas progresistas en un singular proceso que significa según Hayek no que simplemente la gente se hayan olvidado de las advertencias de los grandes pensadores liberales del pasado acerca de las consecuencias del colectivismo eso no se trata eso dice ha sucedido por su convencimiento de ser cierto lo contrario a lo que aquellos hombres predecían esta es la confusión dice Hayek entonces algunos liberales en Inglaterra creían que había que perfeccionar las técnicas del capitalismo moderno por medio de la acción colectiva y son estos liberales que proponen vamos a incrementar el estado para poder perfeccionar las ventajas del capitalismo contra eso se pronuncia Hayek y Hayek dice no hay nada en ella seriamente incompatible con lo que me parece es la característica esencial del capitalismo es decir la dependencia de un intenso atractivo por hacer dinero y por los instintos de amor al dinero de los individuos como principal estímulo de la máquina económica es cierto que el gobierno puede tener un papel dice Hayek pero habrá que aclarar entonces cuáles han de ser los límites de ese gobierno y además cómo el gobierno puede actuar en una sociedad libre estos liberales extraviados son los que quieren terminar la revolución revolución que viene del siglo XIX y que en 1917 se menciona con la recomendación clara de que vamos a instalar una sociedad esta sí igualitaria los ecos de Bastiat Lord Acton Toqueville Constance siguen a escuchar y cuando Hayek escribe Camino de Servidumbre es evidente que están los ecos del nacionalsocialismo cuando Hitler llega al poder también en Alemania ya el liberalismo había muerto esto es una de las cosas que menciona Hayek en el texto entonces se puede decir que Camino de Servidumbre puede ser asociado simplemente al proceso paulatino de la pérdida de la libertad individual o bien el proceso en el cual se construye un Estado en mi criterio todo Estado por definición es totalitario no hay Estados totalitarios o Estados que sean más limitados para mí todo Estado por definición es totalitario por la lógica que tiene y por tanto en mi criterio Hayek lo que está propiando es un government by the law un gobierno bajo la ley no un Estado propiamente dicho como los conocemos nosotros en Europa en América Latina otra crítica de Hayek para ir terminando es sostener la primera tesis bueno el socialismo son ideas que se vienen perfeccionando ya desde el siglo XIX y se van incrustando en varias partes del mundo los hay como diría Carlos Alberto Montaner Plinio Puleyo Mendoza y Álvaro Vargas Yosa izquierdistas carnívoros e izquierdistas vegetarianos unos quieren la carne otros quieren el rábano pero lo de lo que se trata diría Hayek es que no comprenden algunos los vegetarianos como pueden alcanzarse el socialismo los más peligrosos son los carnívoros que si se preocupan diría Hayek por el objeto de la práctica política en tanto los métodos característicos del socialismo moderno son tan esenciales como los fines mismos ciertamente algunos como von Mises mencionaron que el marxismo es contrario a la lógica a la ciencia y al pensamiento pero Hayek replica que no que incluso es un error considerar al nacionalsocialismo como una simple revuelta contra la razón como un movimiento irracional como sin trasfondo intelectual alguno Hayek decía si fuera así el movimiento sería mucho menos peligroso de lo que es y Hayek promueve una discusión de que tanto estos colectivismos son tienen un bagaje intelectual atrás y que esto los hace ser mucho más peligrosos de lo que uno pensaría a primera vista dice Hayek las doctrinas del nacionalsocialismo son la cima de una larga evolución ideológica dentro de un proceso en el que han participado pensadores que ejercieron una gran influencia más allá de nuestras fronteras ciertamente para terminar Eduardo ha mencionado esto hay una crítica a otro tipo de colectivismo la crítica a los nacionalismos Hayek le preocupa enormemente ¿por qué? porque era un austriaco que vivía en una en el imperio estrohúngaro no había más nada cosmopolita era la cima de la Grecia en ese momento judíos europeos del este cultura en general cuando viene el nacionalsocialismo se acabó el señor de los bigueticos con su discurso de xenofobia de odio de antisemitismo acabó con una de las espacios de la cultura occidental y contra eso embate Hayek puesto que se tuvieron que ir como le he comentado siempre a mi esposa algunos austriacos a ver a mujeres en bikinis en las playas de California el trauma tuvo que haber sido tremendo ¿si o no? entonces dice no hay nada más nacionalista o localista que un socialista impectore todos los socialismos son nacionalistas todos los socialismos son localistas y contra ello Hayek aboga por un humanitarismo liberal contrario a cualquier estrecho particularismo así por ejemplo aboga por el imperio de la ley y critica en el estudio su rebuso de la razón cualquiera de las ideas de los socialismos que están presentes entre ellos la revolución bolchevique decía Hayek que la revolución bolchevique el propio Lenin sostenía que creo que el propio Lenin quien introdujo en Rusia la famosa frase la famosa frase ¿quién a quién? durante los primeros años del dominio soviético ¿quién planifica quién? ¿quién dirige y domina qué? y Hayek dice esto es la premisa de cualquier sistema socialista ¿sí o no? el control la planificación pero algunos terminan este minuto más algunos criticaron esta obra no sólo los socialistas sino también liberales Frank Knight un famoso economista y pensador liberal dijo que en realidad el libro era un libro importante pero que en realidad cualquier persona culto en la Universidad de Chicago pudiera llegar a esto es decir decía que en realidad esto era una discusión del extranjero Hayek que traía a la sociedad americana para escandalizarlo decía que era un libro muy complicado porque era un libro que necesitaba mucha instrucción y decía que en realidad esto iba a ser un libro sólo para un público demasiado oculto ya Eduardo mencionó cómo terminó siendo un bestseller para ahogarnos porque podemos hacer el diálogo termino con una anécdota para personas como yo que probablemente nacimos en un periodo de crisis de un país que creció 23 puntos porcentuales por 23 años consecutivos más que el milagro alemán es curioso que hoy estemos sometidos también al socialismo es decir un país que creció mucho más que el milagro alemán de Erhard en América Latina y Europa hoy se da la comidilla el mundo y todo el mundo habla de Venezuela como que si el socialismo llegó por osmosis el camino de la servidumbre es paulatino y no hay nada mucho más actual que lo que nos ha dicho Friedrich von Hayek en este libro y conmemoramos 100 años de este horror aplausos aplausos y conmemoramos